Vamos a otras cosas porque el Ayuntamiento de Puebla entregó trabajos realizados en el Templo de San Antonio y el mejoramiento de la imagen urbana en los barrios de San Antonio y el refugio. Ahí anda mi compañera, mi compañera Saray Mancilla, quien hoy le tocó justo ir a esta dinámica. Querida Saray, ¿cómo te va? Buena tarde, ¿andas todavía en el sitio? Felizud, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. En esta ocasión los saludamos desde el barrio de San Antonio en la ciudad de Puebla, ya que en este sitio culminaron los trabajos realizados al Templo de San Antonio, así como el mejoramiento de la imagen urbana en este barrio y en el del refugio. A través de la siguiente nota les mostramos a detalle cuál fue la intervención. Se culminó la segunda etapa de los trabajos realizados en el Templo de San Antonio y el mejoramiento de la imagen urbana en los barrios de San Antonio y el refugio de la ciudad de Puebla. La intervención estuvo a cargo del Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, quien en coordinación con el Centro INA y el gobierno federal rehabilitaron uno de los barrios más antiguos de la capital poblana. Hemos heredado este gran patrimonio y nuestra responsabilidad, nuestra obligación es cuidarlo. Hoy se hace entrega de esta segunda etapa en los templos de San Antonio y el mejoramiento de la imagen urbana, tanto del barrio también de San Antonio y el refugio. La inversión es de 3.5 millones de pesos con aportación de recursos federales y también municipales. Durante la primera etapa se atendieron banquetas y alrededor de 166 inmuebles de ambos barrios. En esta ocasión en el templo se realizó la liberación de aplanados, limpieza de cantera y aplicación de sellador, además de aplicación de pintura vinílica, de consolidación en ladrillos de losa. Mientras que en las fachadas se trabajó el aplanado y la aplicación de pintura vinílica y pintura de esmalte. La inversión total fue de casi 8.5 millones de pesos. Y aquí está el compromiso del presidente de atender este templo, que además hemos recibido apoyo de la Secretaría de Cultura Federal a través del apoyo de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. Principalmente me gustaría relatar un poco los trabajos que hemos hecho aquí en el templo, que es uno de los primeros templos, una de las grandes joyas que tenemos en la ciudad de Puebla. Data de finales del siglo XVI, es de los primeros que tenemos en esta magnífica ciudad. Es un templo sencillo, sobrio. A nombre del padre Pedro Alejandro Medina, pues el templo y el barrio de San Antonio está muy agradecido con usted por este gran apoyo que nos ha dado y pues que el Señor lo siga bendiciendo en sus trabajos. Enhorabuena, ¿eh? De esta manera, el ayuntamiento suma un espacio más recuperado en favor de la ciudadanía para el disfrute de sus actividades culturales, artísticas y deportivas. Estos trabajos se iniciaron en diciembre de 2022 y ahora es una realidad, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. Así es como luce una nueva vista a uno de los barrios más antiguos en la ciudad de Puebla, así como su templo, cuyos antecedentes son de finales del siglo XVI. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Les deseamos una excelente tarde y un excelente fin de semana. Gracias, Sara y igualmente cuídate mucho. Así las cosas, así lo que está haciendo el ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!